Música Hey hey, ¿cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Mal aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo algo super genial ¿Qué pasa cuando mezclas Among Us, Fall Guys y Roblox? Pues, esto es precisamente lo que pasa, lo que verán en el video, ¿ok? Así que, vamos allá, y si les gusta, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos ¡Y vamos! Ahora sí, al juego, les va a encantar Y aquí estamos, aquí estamos en el juego de Among Us con Fall Guys Así es, y podemos escoger diferentes acá a la derecha, podemos escoger diferentes, no sé, cosas Tenemos Rainbow Carpet aquí, Speed Coil, Tommy Gun, pero bueno, las cosas esas las tenemos que comprar Y la verdad es que no me interesa comprarlas por ahora No sé, voy a darle aquí, Mr. Matter Muy bien, Mr. Matter, y si le damos en Sabotage Sabotage No me parece, no, 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 no pasa nada si le aplicamos en Sabotage Pero bueno, miren, le podemos dar en Skip Stage Y nos manda otro, pero por ahora vamos a jugar en este escenario de Fall Guys Among Us Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vámonos, vámonos Wow, vieron eso, estuvo súper, súper cerca Oh, y esto, ok, llegamos a un checkpoint, llegamos a un checkpoint Venga, esto es un Nobi, es prácticamente un Nobi, pero parecido a Fall Guys Es muy, muy parecido a Fall Guys, la verdad, está súper, súper genial Me gustaría que tuvieran piernas No sé por qué los personajes aquí no tienen piernas Pero el diseño se parece muchísimo El diseño se parece mucho al original También me gustaría que hubiera sombras Que no todo se viera de un solo color ¿Qué tal, amarillo? ¿Y esto? Oh, podemos comprar un arma ¿Y por qué podemos comprar un arma? ¿Y si la compro? A ver, la voy a comprar, venga Dame el arma No me la has dado No me la has dado No me ha dado el arma He pagado y no me ha dado el arma A ver, Tomicón ¿Que ya la he pagado? La compra se ha resisado correctamente Pues sí, pero dame el arma, por favor No me la quiere dar Ya he gastado como 300 Robux y no me la quiere dar Ok, ok, ok Venga, cuidado aquí Con... Ay, no veo nada, no veo nada, no veo nada Con el rodillo asesino Cuidado que pase Ya está, corre, 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 corre ¿Qué tal, verde? ¿Qué tal, verde? Podemos saltarnos el escenario Pero la verdad... No, ahora soy rosa Ahora soy rosa Me gustaba el café Oh, eso estuvo muy cerca ¿Qué tal, rosa? ¿Qué estás haciendo ahí? Amigo, ¿qué estás haciendo ahí? Tenemos nuestro checkpoint Ya está No sé si podemos saltar más Así podemos No sé cómo podemos hacer para saltar más Ya tengo el arma No la había visto Ya tengo el arma No, pero ya tengo el arma Miren, ya tengo el arma ¿Le podemos dar a este? A ver Hola ¿Qué pasa si te disparo? ¿Qué pasa si te disparo? ¿Qué pasa si te disparo? Se me han acabado las balas Bueno, ok No, no, no No pasa nada No pasa nada Bang 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 Y bang Y bang Y ya casi llegamos Ya llegamos a checkpoint Muy bien No me gusta esto de ser rosa, eh Oh, no Parkour ninja Parkour ninja Parkour La música está un poco aburrida, eh Así que voy a tener que poner la mía propia Al fin y al cabo Los No tienen sonido No tienen efectos de sonido ¿Sabes qué? Vamos rápido Vamos rápido Como todo un pro Venga Como todo un pro Adivina el camino Es en serio Adivina el camino No Es que era rosa Y como mi color era rosa Dije tal vez Ahora soy morado Ok, primero Apuesto que es este No, claro Debe ser el del medio Entonces Primero En medio Primero en medio No sería derecha En medio Izquierda Lo he sabido muy bien Lo he Lo he deducido con mi inteligencia de Sherlock Holmes Vámonos Ya no quiero comprar más armas Cuestan mucho dinero Y no sirven para nada No puedo matar No puedo darles ¿Puedo correr? No Pero Pero puedo saltar Como todo un pro Muy bien Vamos Por la escalerita Y al checkpoint Oh Y esto va a estar muy difícil amigos Lo hacemos Así como salvajes Nope 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 Yop 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 Vaya Vaya Pero si que estamos dominando este juego Ahora imagínense Una carrera de Among Us Aquí con suscriptores Estaría super genial Among Us Fall Guys Cuidado Oh no Salta Se desaparece No Ahora soy amarillo Muy bien Este color me gusta ¿Qué tengo a mi lado? Tengo un Tengo un cachete gigante Una mejilla gigante Wow Cuidado No, no No No, no 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 Muy bien Muy bien Trepamos Y listo Hemos llegado a nuestro checkpoint Vamos Que yo sé que si podemos llegar Si podemos llegar Si podemos llegar Venga Venga ya Venga ya Como todo un ninja Venga ya Llegamos al spawn Ya casi llegamos al final Del lobby Wow Wow Ah Otra vez Vámonos Wow 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 Ese está difícil de ver El último ¿Eh? Porque es Ajá Son trampolines ¿Por qué no lo han dicho? ¿Eh? ¿Cómo que son trampolines? Uy A ver Necesito Pausa Muy bien Volveremos a la cámara Son trampolines Hay que Oh miren No, no tenemos piernas Pero pensé que Porque todos Tienen un salto Diferente Pero que ha sido eso Súper, súper inestable Súper inestable Me gustaría Que tuviera Efectos De Sonido Vámonos Queremos turbo Queremos turbo Queremos turbo Por aquí Y Ahora La cuerda floja La cuerda floja Y hay que tener cuidado Con esto Ah Me rebotó Para atrás Me ha rebotado Para atrás Muy bien Muy bien Creí que me iba a caer ahí Pero vamos Que ya casi llegamos al final Creo yo Creo yo Creo yo Vámonos De plataforma en plataforma Miren Estamos en Green Hill Zone No, es broma Obviamente no Pero bueno Ya no voy a comprar más armas En serio Quiero Hacerlo Pero no Ahora Estamos saltando Entre galletitas Eso es como Fall Guys El nuevo El nuevo El nuevo Modo de juego En el que tienes que acomodar Cajas y luego ir saltando A paredes Que la verdad No me gusta No me gusta Soy muy malo Soy muy malo En Fall Guys Pero ¿Ustedes son buenos? Yo no Yo la verdad no Oh Pero he llegado al checkpoint No había visto que teníamos un checkpoint Vamos No No te vayas a morir No te vayas a morir Rosita Muy bien Venga Más rápido Amigo Más rápido Que este Este Ovi No es para nada Un reto Para nosotros ¿Eh? Somos Among Us Profesionales Among Us Robloxers Fall Guy Fall Galleros Profesionales Nada nos puede detener Los que dejan su like Son profesionales Son Fall Guys Among Us Profesionales Y los otros Son impostores Impostores Malos Horribles ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay Esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven estas plataformas Que están a los lados? Creo que ya vamos a llegar Al final del lobby Amigos Creo que No Es un lobby ¿Qué es esto? Es el Las plataformas falsas ¿Y esto? ¿Es en serio? Wow O sea Ya están iluminadas Ok Esto es pan comido Pero bueno Bueno Pues al principio Me he muerto Así que no es tan pan comido Que digamos A ver ¿No se supone Que estas son mortales? ¿Por qué no me matan Si son mortales? ¡Ah! ¡Uh! Vámonos Y ajo Y api Bueno Checkpoint 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 Vamos ahora a la escalera Esta sí que va a ser difícil Amigos Wow Pensé que ya me iba a morir ahí No, 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 no Se desaparece Se desaparece Venga ya Venga ya Venga ya ¡Uh! A la primera A la primera Espera ¿Se desaparece? No se desaparecen Y yo Y yo Y yo Corriendo como si se desaparecieran Tengo que admitir Que los colores Son un poco Son llamativos Pero son un poco También Molestos a veces ¿Por qué? Porque no tengo piernas Debería de tener piernas Vamos Pero es un muy buen juego Es una muy buena combinación Entre Fall Guys Y Among Us La verdad Está muy muy divertido ¡Uy! Otra vez Estas plataformas A ver ¡Uh! ¡Uh! Corre, 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 corre ¡Uy! ¡Híjole! A ver ¡Y up! Y... Ahora Espera que pase Venga, 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 venga ¡Vámonos! Al mundo de galletas de nuevo Al castillo de galletas ¡Uh! Debería haber un castillo de galletas en Fall Guys ¿No creen? Estaría súper genial Me encantaría un castillito de galletas ¡Uh! 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 ¡Wow! Espera Siquiera Siquiera tengo que hacer eso O sea, ¿puedo irme yo saltando así? Sí, no es necesario ¡Wow! Secretos con Mr. Matter Secretos para ser profesionales en el parkour Miren, esto es de Fall Guys Esto es de Fall Guys No me pueden decir que no es de Fall Guys Porque sí que lo es Tenemos que llegar a la nave A la nave Para volver a nuestro planeta Como Buzz Lightyear en Toy Story Que no puedo poner la escena Que no puedo poner la escena por copyright Pero que sí me gustaría Me encantaría poner la escena Como un momazo Como un meme Pero no se puede Pero no se puede, amigos No se puede ¿Qué es esto? ¿Es una pared mortal? ¿Se supone que es una pared mortal? Podría saltarla a los lados ¿Pero para qué me arriesgo, eh? ¿Para qué me arriesgo? ¡Woohoo! Y tenemos otro checkpoint Tenemos... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Wow! Bueno, miren Vamos a hacer esta última Hasta subida hasta arriba Y vamos a terminar el video con eso, eh Porque me estoy quedando ya sin tiempo Ya no puedo jugar más Pero ustedes sí que van a poder jugar Todo lo que quieran Además Que no quiero espoilear ¡Oh! 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 No quiero espoilear el final De este parkour para ustedes Así que... Así que vamos a terminar Este parkour súper difícil ¡Uh! Cuidado que las esferas se desaparecen O al menos Ese es mi peor trauma de la vida Que las esferas Se desaparezcan Mientras tienes Tus esperanzas al máximo ¡Y allá! ¿Cómo llego? ¡Wow! ¡Wow! Esto sí está difícil Es el límite Es que está al límite Al límite De salto hacia arriba ¡Uf! 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 ¡Eso! 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 ¿Cómo lo he hecho? No lo sé Pero lo he hecho, eh Lo he hecho como todo Un campeón profesional ¡Ya está! ¡Uf! ¡Ya está, amigos! Bueno, hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente super ultra mega genial Que deja su like Comparte y comente Todos mis vídeos Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Bye Ciao Adiós